Urdeza es uno de los barrios emblemáticos que tiene Guayaquil, construido en 1955, uno de los sectores con amplia trayectoria en la gulpe porteña. Pero la delincuencia ha convertido a esta ciudadela insignia en tierra de nadie. En las últimas semanas, los robos, los secuestros y hasta las muertes violentas han puesto en su sobra a este sector de la ciudad. Por redes sociales se han viralizado varios actos delictivos. El más común es el robo a peatones y lo peor de todo es que estos hechos se dan a cualquier hora del día. Los crímenes violentos también se hacen presentes, como es el caso de un señor asesinado en la noche del sábado 17 de agosto en las calles Mirtos y Jiguas. Otro hecho violento registrado fue el del 7 de agosto, donde dos delincuentes murieron atropellados por sus víctimas en un acto de desesperación. Pero la ciudadanía, ¿qué dice de esta situación? Cuando ya el muerto tiene media hora, voy a ir muerto. ¿Usted ha visto algún tipo de robo o secuestro? Bastante, atrás, adelante, donde sea, hay bastante. Hay bastante. Estoy con el teléfono. Mejor aquí, estoy más confiada. Me parece bien. Aquí me toca trabajar los días lunes. La primera vez que vine, ya venía asustada en otra zona y acá me pareció más confiable. Está complicado últimamente. Sinceramente, todos los comercios han tenido bajas, porque nadie confía ahorita en cómo están las calles. Sinceramente, no le veo bien, sinceramente. Pero sí he tenido compañeros o personas aledañas a mí, que sí les han robado puertos de lares. Y les da miedo transitar por estas calles, que antes eran muy concurridas, ahora ya no. En Urdeza existen dos UPC, uno en la entrada de la calle Víctor Emilio Estrada y el otro al final llegando a Miraflores. Sin embargo, parece nada bastar. ¿Y tú qué opinas de toda esta situación? No olvides dejarnos tu comentario. Recuerda, somos la defensa y aquí defendemos la verdad con periodismo.